Música Dolor, lágrimas, desamparo, drama, drama Yo soy el sobrino del novio Bueno, el sobrino es el tío, el tío del novio La colacha, queso, ahí tenemos algún tipo de hojas verdes Todo esto envuelto en algún tipo de masa Que no podemos definir en este momento Pero que sabe bastante bien ¿Y ese tipo de rituales? ¿Cuál prestado azul y esas cosas? Sí, tengo una liga que ya me veo arrastrando en la liga que se me va ¿Qué es lo nuevo, el vestido? Sí ¿Lo usado? Lo usado, el collar Perfecto Lo... ¿Qué más será? Lo azul Lo azul es la liga Y lo prestado Una pulsera ¿Le prestás una pulsera? Últimas palabras de soltera, por favor Que pase rápido Y que comience la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!